¿Qué aprendió Argentina con respecto al partido de cuartos de final contra los All Blacks? ¿Y qué aprendió en los dos primeros partidos del rugby championship? Mira, la verdad que tanto en el partido de los partidos del Mundial como en la Senada como estos dos partidos contra Sudáfrica, uno empieza a jugar a una intensidad y un nivel donde cada equivocación por ahí se marcan puntos. Entonces creo que lo mejor de este torneo es tratar de jugar a la intensidad que se juega, lo más concentrado posible y usarlo lo más preciso posible y tratar de tomar las oportunidades que se van presentando para poder marcar puntos. Yo creo que eso son pautas muy claras que se ven en este rugby de este nivel, donde uno tiene que llegar a la campaña contra y marcar y poder jugar a la intensidad que realmente se juega durante los 80 minutos. Y bueno, el equipo argentino está tratando de crecer en ese aspecto, lo está haciendo de buena manera, tuvo un muy buen inicio y el objetivo, como dijo Juan hace un rato, es tratar de seguir creciendo como equipo y poder mejorar partido a partido. Jorcho, recién Agustín Pichot decía, ojalá que llueva todo el partido por mañana. ¿Crees que les beneficie a ustedes eso? ¿O les beneficia más a ellos que están más acostumbrados a este equipo? Yo creo que hicimos la misma pregunta antes de Keitan. Nosotros eso no lo podemos controlar, no podemos basar toda nuestra comparación de la semana en si va a llover o no, si nos conviene o no. La verdad que lo más importante de vosotros es tener confianza en lo que hacemos, en lo que venimos practicando, en lo que venimos entrenando. Después tenemos los que son los líderes del juego dentro de la cancha, sea como sean las condiciones, se nos están adaptando lo más rápido posible. Pero, venga lo que venga o que esté como esté el clima, nosotros tenemos confianza de que tenemos las armas para hacer un muy buen partido. De hecho, me imagino que van a querer la cancha lo más seca posible, porque quieren desarrollar un juego de ataque. Pero, nosotros creo que tenemos, estoy convencido, que tenemos las armas para jugar, ya sea con cancha seca, con mucho viento, con poco viento, con mucha lluvia. Lo más importante es que tengamos confianza de lo que tenemos nosotros adentro de este grupo. ¿Tati conviene que sea un entrenador francés o un corto? Un referee. Sorry, el referee. Mirá, hoy tendré una reunión con el referee. En definitiva, es charlar con él un poco de interpretación de algunas macetas del juego. Pero también, como dice Borcho, no nos fijamos en el referee si realmente se debe pasar determinante o no en partido. Sí, lo escuchamos para que nos dé la advertencia de la posibilidad de algunas formas de interpretar las reglas y de cobrar, pero no lo tomamos como que pase a ser determinante, pero teniendo que usted está más acostumbrado a ser un entrenador francés. Creo que es importante tratar de tomar la iniciativa rápido, poder ser dominantes en el escravo desde un principio, porque sabemos para el francés lo importante es que es un escravo, que es el tomar la iniciativa y tratar de atacar. Pero para mí me parece lo más importante es captarle rápidamente cuál es su onda o sus decisiones en lo que se refiere al juego en el piso, lo que pasa en el 90% de los partidos.